El espiguero campocorte dominicano de los Piratas de Pittsburgh O'Neill Cruz, en lo que fue el inicio de las Grandes Ligas 2023, no tardó nada para darnos una demostración de una de las cosas que más nos gustan de su talento, que fue una exhibición de fuerza y contacto en la caja de bateo. Puesto que en su primer enfrentamiento de la temporada, justamente en el opening day, se las ingenió para castigar a uno de los lanzadores con más potencia en el brazo de todas las Grandes Ligas como lo es Hunter Green, a quien se le tienen puestos los O's en 2023, ya que en el 2022 cuando llegó, lo hizo lanzando rectas de 100 millas por hora contra los Bravos de Atlanta. Para luego, lograron un récord en la era del rastreo de los Pitcheo con 39 rectas de 100 millas por hora o más en su segunda presentación ante los Dodgers de los Ángeles, pero esta potencia al parecer para el Campocorto O'Neill Cruz y los Piratas de Pittsburgh no fue suficiente como para poder dominar, ya que Cruz en la misma primera entrada lo castigó de una manera fácil y natural, pero a la vez de manera agresiva. Y es que para el primer inning, el conjunto de los pros de Cincinnati, se las ingenieron para anotar la primera carrera de la entrada, pero los Piratas no tardaron en responderle, ya que en el mismo inning, pero en el turno de Cruz, se las ingenió para castigar a Green y empatar el juego, ya que luego de este tenerlo en conteo lleno de 3 bolas y 2 strikes, hizo el intento de poncharlo, con lo que fue una potente recta a nada más y a nada menos que 101 millas por hora. Sí señores, 101 millas, pero para algunos peloteros, esta milla, cuando está en el centro y no lleva movimiento, son algo inofensiva. Pero ya Lionel Cruz es uno de estos peloteros, ya que el Campocorto Dominicano se las ingenió para devolverla por todo el jardín derecho a 10 millas más de cómo llegó, ya que la golpeó tan fuerte que salió a 111 millas por hora del bate de Cruz, cayendo a nada más y nada menos que 425 pies de distancia, para así empatar el juego y convertirlo en 1-9. Cabe destacar que Green terminó saliendo tras 3 entradas y un tercio de labor, ya que se le acreditaron 3 carras limpias tras su relevo el boricua Fernando Cruz, ceder 3 bases por bola con corredores en las bases. Y Cruz, posteriormente, con elevado sacrificio, darle la ventaja a los piratas de Pittsburgh, que terminaron ganando ese partido con ventaja de 5 por 4. ¿Qué te parece? ¿Os gustaría saber tu opinión? Así que déjala en la caja de los comentarios. No olvides suscribirte, compartir y des like. Yo soy Marfrey Moreta y esto fue Infantil Sport. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!